Pues hemos terminado con muy buenas sensaciones, ha sido un entrenamiento muy intenso y con muchas ganas de que llegue el día de mañana. Pues un rival complicado como todos los de este mundial, pero bueno, confiamos en nuestro plan de partido y saldremos a ganarlo. Estamos confiadas y muy unidas y lucharemos todas juntas como un equipo que somos para pasar a cuartos.